Hola que tal, soy Jan y bienvenidos a mi canal JanFootballTV, comencemos Y la Polonia de Lewandowski cae 2 goles por cero ante Holanda O mejor dicho, Países Bajos, si, todavía no me acostumbro a decir Países Bajos Con goles de Kody Gakpo al minuto 13 y Steven Bergin al minuto 60 Una Holanda que fue, Países Bajos que fue superior a Polonia No por mucho pero que si lo fue y creo que es justo ganador Polonia, 6 remates, 2 de ellos al arco Países Bajos, 10 remates, 2 de ellos al arco Los 2 remates son 2 goles, tuvo el 100% de efectividad en ese sentido Ahora la posición de la pelota, y es aquí donde yo voy 59% a favor de Países Bajos, 41% a favor de Polonia 457 pases por parte de Polonia 655 pases realizados por parte de Países Bajos 84% de precisión en los pases para Polonia 89% de precisión en los pases para Países Bajos Faltas cometidas, 21 faltas para Polonia 18 para Países Bajos Muchas faltas, compartidos con muchas faltas Y para tantas faltas solamente hubo 5 tarjetas 4 tarjetas amarillas para Países Bajos 1 tarjeta amarilla para Polonia No hubo expulsado ninguna tarjeta roja 2 posiciones adelantadas para Polonia 1 posición adelantada para Países Bajos 4 tiros de esquina para Polonia 1 tiro de esquina para Países Bajos Y bueno, hasta aquí ha llegado las estadísticas del partido Este... yo creo que este partido también pudo haber sido un empate Pudo ser el marcador más cerrado En realidad no fue una exhibición de Países Bajos Y bueno, si les ha gustado el video Suscríbanse, regalan un me gusta Y hasta la próxima Y la Polonia de Lewandowski Cae 2 goles por 0 ante Holanda O mejor dicho, Países Bajos Sí, todavía no me acostumbro a decir Países Bajos Con goles de Código Al minuto 3 ¡Gracias!